Ahí está. Te he estado esperando, Chapulín Colorado. Y la verdad, me decepciona saber que eres igual de débil que tu padre. Supongo que viniste por esto. A tu padre no le sirvió. Ni creas que te va a servir a ti. ¿Tienes idea de cuánto dinero me has costado? ¿Cuántos hombres he perdido? ¿Y todo para qué? ¡Ándale! ¡Me tienes aquí enfrente y ni siquiera tienes los huevos para decirme nada! ¡Vales mierda! Igual que tu padre. ¡Maten a este pendejo! ¡Don Paquito! ¡No contabas con mi astucia! ¡Aquuito! ¡No contabas con mi astucia! ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¡Mujeres! ¿Hombres? ¡Pídeme lo que quieras! He esperado toda mi vida para este momento. Lo único que quiero es verte muerto. ¡Suertudo! Mi suerte apenas comienza. ¿Dónde está? ¿Qué esperan? ¡Encuéntranlo y matenlo! ¿Dónde se fue? ¿Qué esperan? お ¿Puedo? Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! No te lo vas a creer Hijito ¿Estás ciego? Pues... no, jebro ¿Que no ves que estoy jugando? Pues sí, ya sé, jefe Nomás fíjate en la bolsa Los chistes vas a ver No contaban con mi astucia ¡No contaban con mi astucia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está Don Paco? ¡Yo no sé nada! Por favor Te lo juro por mi madre ¡Que en paz descanse! ¡No te aproveches de mi nobleza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por favor, no me mates! ¡Está en su recámara descansando! ¡Es del cuarto a la derecha! ¡El cuarto a la izquierda es el de mi tío Chuy! ¡No le gusta que le haga de las cosas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vete de aquí! Ok Gracias ¡Ninjas! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Ninjas! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Vámonos! ¡Y el cuarto a la derecha! ¡Vámonos! ¡No te aproveches de mi tío Chuy! ¡O no mi tío Chuy! Oh, yeah, please flash Todo mundo olhou Com a guarda boca, muita gente Oh, yeah, please flash Please flash Please flash Oh, yeah, please flash Chapulín 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 colorado, el hijo de la leyenda Bienvenido a mi hogar ¿Te gusta? Me va a dar mucha lástima perderlo por tu vida Pero es necesario Para apoderarme de los derechos del Chapulín colorado Tú Asegúrate de saludarme A tu padre Adiós Chumple 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 Gracias.